Capitán Music Capitán Music Hola, un saludo en especial para toda mi gente de Coca Ecuador Nos vemos este próximo viernes 12 de febrero No se pierdan el gran concierto del Oriente Ecuatoriano Un saludo a Lupita Yori Dios los bendiga mi gente Allá nos vemos el próximo viernes K.R. Capitán Roll Down Dime las ganas que yo te tengo a ti Deberías saber que tan solo una mirada Que tú me haces me paraliza el cuerpo K.R. Capitán Roll Down Deberías saber que esto no me pasaba Con nadie más desde hace mucho tiempo Vendame esta noche Ya quédate a mi lado Estoy... Hey, un saludo para toda mi gente de Ecuador Voy a estar este próximo viernes en Coca Gracias a Lupita Yori No se lo pierdo K.R. K.P.I.N. Roll Down Yeah, dime el heart Yeah, yeah, yeah Capital Music Cuento las horas, los minutos y los segundos Para volver a tener lo que me hacen lo que hacer Eres mi droga Te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quiere si te notas Tú descontrola mis sentidos Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quiere si te notas Kevin Roll Down Mr. K.R. El number one Ustedes no pueden Hacerlo tan fácil como nosotros La Amazonía celebra 474 años Del descubrimiento del río Amazonas El orgullo amazónico se siente Y se lo celebra lo grande Grupo Cabana Cabana Miña Chao Tú sabes cuánto te quiero Miña Chao La joya Banda Show Ander Cuando vi tu mirada Y probé de tus besos Se encendió la llama Ander Loco por ti Eres muy sensual Y loco por ti Eres sensacional Ander Tú me encantas amor Me fascinas amor Sentir tus besos Me llevas al cielo Y el artista posicionado En el ranking de los billboards K.R. K.R. Kevin Roll Down Ey, Mr. K.R. Kevin Roll Down Dime quién te va a amar como yo Kevin Roll Down Yo sigo pensando en ti Viernes 12 de febrero Diecinueve horas Explanada del recinto ferial Invita La prefectura dorellana Niña déjame contarte Son demasiadas las ganas Que yo te tengo a ti Sorry